Bueno, a ver, estoy con Bruno Celano y Rodolfo Acervi, hombres del club, gerente operativo, secretario general. Está todo normalizado. Los hinchas ya están sacando su ticket para mañana. Todo normalizado en los presentes. Todo tranquilizado, todo regularizado. Hay mucha gente, mucha demanda. La verdad que sí, hay gente de las 6 de la mañana haciendo cola. Hemos respetado las ubicaciones de las personas que han hecho ese esfuerzo y la verdad que estamos contentos. La verdad que es esa. ¿Qué le provoca a Rodolfo Maradona, a la gente? ¿Cómo explotó gimnasia? La verdad que es algo increíble. Esto solamente se puede describir viviéndolo. La gente que nos está viendo ahora supone, cree. Bueno, uno cuando miraba que Diego iba al Nápoles, veía la fiesta en la ciudad, le parecía maravilloso. Bueno, hoy estamos en Nápoles. Hoy el sentimiento acá es en Nápoles. El San Paolo trasladó al bosque. Sí, y encima Diego lleva un ayudante de campo que tiene el nombre Jesús. Es una cosa que para nosotros los triperos, esta situación es muy emocionante y creemos que le va a hacer muy bien al club. Estamos con mucho entusiasmo. La gente se acerca con alegría. La gente se respeta. No hay ningún tipo de exaltación. El entusiasmo por ir a la cancha mañana y el domingo contra la academia. Nada, es algo lindo para la ciudad de La Plata. Estaba hablando con el gerente de la cadena de turismo de La Plata. Me dice, Rodolfo, se están moviendo las reservas hoteleras de una manera increíble. O sea, cosas que uno no piensa desde un club. Bueno, La Plata se está activando la actividad hotelera. Se está activando todo lo que es comercio. Bueno, La Plata vive una fiesta y así la tenemos que disfrutar, ¿no? Mi hija me decía, te veo con cara de preocupado. Le digo, sí, es tanta gente. Me dice, relajate, disfruten. Esto es gimnasia, disfrútenlo. Y es un poco el mensaje que le mando a todos los hinchas de gimnasia, ¿no? Disfrútenlo. Bien, gracias. Y además celebramos todos como platenses que nuestra ciudad también reciba a toda la gente de donde sea. En La Plata, de donde venga. Ha venido de todos lados. Más de 600 acreditados, ¿no? Sí, ayer en el Lobo Shop entró un chico con la gorrita de River. Y bueno, no...